¡Llegamos! ¡Woo! Mi gente bella, bienvenidos a un nuevo video. Estoy demasiado emocionada porque tengo la oportunidad de conocer Canaima por segunda vez. Como saben, Canaima es un lugar muy conocido a nivel mundial por su belleza natural y está ubicado en el estado Bolívar, Venezuela. Aquí lo que más llama la atención, digamos, es el Salto Ángel y voy a conocer el Salto Ángel por segunda vez. No solo el Salto Ángel, también otro salto como el sapo, el hacha, diferentes lugares bonitos que realmente valen muchísimo la pena. Y lo vamos a hacer de manera full day, le llaman acá, que es escalándolo, caminándolo. Creo que esta experiencia es un poco más, digamos, que aventurera y es lo que queremos. Así que les voy a estar mostrando todo. Por ahora voy a mostrar primero el lugar en donde estamos que se llama Aramerú. Es, sin equivocarme, la mejor posada de Canaima. Es bellísimo, tiene piscina, es la única que tiene piscina. Spa, gimnasio. Ya les voy a mostrar para que vean lo bello que es. Y hoy vamos al primer paseo que sería el del sapo. Bueno, antes de mostrarles el exterior, quería mostrar también la habitación que está súper, súper linda, cómoda. La verdad es que al decir Canaima no te imaginas algo tan lujoso y cómodo como esto porque es selva, pero fíjense que Aramerú lo logró. Ahora sí les voy a mostrar la parte de afuera que está increíble, increíble. O sea, parece un mini paraíso dentro de otro paraíso. Fíjense que aquí es como un lugar para estar, tomarse unos traguitos, compartir, hablar. Y del otro lado tenemos la piscina, que por cierto está súper linda, miren, cosa tan divina. Y ese edificio que ven por allá es el lugar donde está el gimnasio, el spa y obviamente el lugar para comer. Este lado están todas las habitaciones. Ok, este es el edificio que les mostré desde la piscina y son cuatro pisos en donde hay áreas recreativas. Por ejemplo, abajo está un karaoke, está el gimnasio, aquí es como también para comer. Y arriba también puedes comer, pero está el mirador que es como lo más bonito porque tiene una vista 360 de todo Canaima. Ya se los voy a mostrar porque de verdad que es increíble. ¡Gracias! Bueno, ya caminamos ocho minutos desde el campamento Aramerú hasta esta laguna de Canaima, en donde vamos a agarrar la embarcación que aquí le llaman Curiara. Es como una canoa grande. Y de aquí nos van a dar un paseo por toda la laguna hasta el Salto del Sapo. Que por cierto, le dicen Salto del Sapo porque hay muchísimos anfibios, sapitos, y algunos de ellos son venenosos, que nos estaba contando el guía. Hay uno que es negrito con amarillito y antiguamente se utilizaba este sapito, su veneno, para cazar. Allí les digo eso como dato curioso. Entonces, bueno, nada, estoy súper contenta, se ve bellísima la vista. El paseo en Curiara es muy, muy bonito. Aquí les voy a mostrar un poquito la embarcación. Ya vamos a Salto del Sapo y de regreso pasamos por otro que depende de la cantidad de agua que tengas. Si tienes muchísima, probablemente no podamos pasar. Cambio de planes. Primero el hacha, porque no hay tanta agua y se puede pasar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Listo, ya fuimos a Salto del Hacha. Aprovechamos de hacerlo antes del Salto del Sapo porque el agua estaba como que de acuerdo a las condiciones que necesitamos para poder caminarlo. Entonces aprovechamos y de verdad que es súper súper lindo Es algo totalmente diferente a lo que normalmente se hace No es lo mismo decir una montaña que atravesar una cascada de agua tan fuerte como esta Entonces ahora sí, vamos a saltar el sábado Lo que vieron es la parte de arriba de saltó el sapo y ahora sí lo vamos a atravesar ¡Buenos días! Ya es el día siguiente, son las 4 de la mañana porque hoy nos toca ir al Salto Ángel Y el recorrido es bastante largo como para llegar hasta el Salto Ángel No grabé más ayer, llegamos súper cansados, ya estaba con ganas de dormir y más nada Así que no hicimos mucho, cenamos y descansamos Hoy sí voy a grabar bastante porque como les comento el camino es larguísimo Nos toca un recorrido en Curiara, que es la embarcación Un rato en caminata Y luego es como escalar un poquito, tipo una montaña hacia arriba Hasta que llegamos a una altura donde está el mirador del Salto Ángel Ya terminamos la primera caminata, fueron aproximadamente 40 minutos Y ahora vamos nuevamente a la Curiara Quería mostrarles, ay, es por el otro lado Quería mostrarles el aullante pui, así Esto que ustedes ven aquí es una montaña gigante Que es tan grande, nos estaba contando el día Que para dar la vuelta completo en una avioneta Tarda una hora, imagínense lo grande que es Y esta caminata es la única que necesitábamos ahora solo Curiara Y luego viene como el escalar que es para llegar al mirador del Salto Ángel Así que esto fue súper fácil, vamos a ver qué tal nos va en la próxima Nos detuvimos un ratito para desayunar Y descansar las piernas porque la posición en la Curiara es un poquito incómoda Pero bueno, la verdad es que el camino ha estado súper tranquilo No hemos pasado muchos rápidos Solo uno, no sé si más adelante hayan más Porque no lo recuerdo Y nada, hasta los momentos todo súper bien Divertido La vista que uno tiene en el recorrido Es algo de verdad que no tiene descripción La única forma de entender lo bello que es Es viéndolo en persona Increíble Ni videos ni fotos le hacen justicia a lo que verdaderamente es Así que bueno, vamos a desayunar y continuamos Ok, comenzamos la caminata más fuerte Que es no solo caminar sino escalar Y la verdad es que desde que comienzas Es bastante complicado el camino Pero divertido Tengo miedo, pero no es así Muchísimos Ok, ya tenemos unos 40 minutos caminando aproximadamente El camino es bastante delicadito Piedras, árboles, ramas Todo lo que se puedan imaginar Que hay en la selva porque es un lugar totalmente virgen Llegamos aquí como para descansar un ratito Te dan como la bienvenida a lo que llaman El principio de los lamentos Es más fuerte el camino Pero ya es la última parte para llegar al mirador del Salto Ángel Creo que sí vamos a lograrlo Estamos descansando un ratito Pero ya se escucha la caída del agua Así que estamos un poquito cerca Como a 10 minutos, 15 máximo Es fuerte Llegando, llegando Llegamos Llegamos Ok, ahora vamos bajando A un lugar Que nunca había conocido Yo llegué hasta el Salto Ángel ¡Gracias! ¡Gracias! vamos de regreso así que les hablo en el campamento porque no puedo ni caminar estoy súper cansado y ya hablamos bueno ya estamos en el campamento tenemos rato aquí almorzamos bien rico y estamos descansando porque nos toca el mismo recorrido sólo que esta vez a favor de la corriente cuando veníamos íbamos en contra de la corriente y es un poco más fuerte lo que ven acá es el salto ángel que ya lo vimos un poco más de cerca y quería contarles que el salto ángel es el salto de agua más grande del mundo son casi mil metros de altura y 807 metros de caída de agua ininterrumpida imagínense lo grande que es la caída de agua luego de ver el salto ángel en el mirador fuimos a un pozo que le llaman pozo rejuvenecedor supuestamente te cura te cura los males si tienes algún dolor o algo son como leyendas pero bueno yo la verdad a veces creo bastante en esto que tengan en cuenta que el camino no es nada fácil o sea es selva selva lugar está totalmente virgen y por eso es que es tan difícil por más que tengas unos zapatos especiales o lo que sea te duele muchísimo los pies el cuerpo los brazos todo pero realmente vale muchísimo 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 la pena es segunda vez que lo veo y de verdad me sorprendió como la primera vez y otra cosita que no les comenté es el nombre del río en cierta parte se llama carrao y luego viene churún pareciera que es el mismo río pero pues supongo que lo dividen como por territorio y el camino es fuerte o sea las rocas de tamaños de un carro le pasamos súper cerca a veces tú sientes que la curiara se va a voltear pero no es así aquí la gente es experta con eso igual que el guía el guía está con nosotros siempre nos lleva y nos trae se saben el camino como nosotros no sabemos el camino de que no se voy a la panadería entonces para ello esto es algo totalmente normal y bueno antes de continuar el recorrido que ya viene la parte más fácil voy a bañarme un ratito en el río y disfrutar por última vez de este viaje la vista del salto ángel a la última parte última caminata para este viaje y la última parte en curiara ya casi llegamos de la verdad que el viaje estuvo muy fuerte buenos días ok ya hoy desayunamos estuvimos un rato en la posada y vinimos a caminar el pueblo para conocer algo que llaman pemonteca que es como una discoteca pero de pemones que son los nativos de acá les voy a mostrar el lugar que está bien bonito sobre todo por la vista bueno aquí todo es bello por la naturaleza que por cierto ayer no les grabé más porque cuando llegamos al campamento a aramerú de verdad que ya yo no servía yo estaba demasiado cansada de hecho ni me paré a cenar entonces lo que hice fue descansar muchísimo porque hoy tenemos otra actividad más cerca digamos que menos no sé si llamarla peligrosa pero sí como aventurera porque lo del salto ángel siempre y cuando vayas con un guía y tengas mucho cuidado pues no no hay ningún peligro pero si es una super aventura entonces eso es lo que voy a estar haciendo hoy mostrarles eso y luego les voy a hablar sobre los precios porque yo sé que a ustedes les da demasiada curiosidad saber cuánto cuestan los paseos la posada y todo esto así que ya vamos a hablar de eso qué hermoso cosita bueno mi gente ya nos cambiamos y vamos a hacer el paseo de pozo azul que tampoco he tenido la oportunidad de conocerlo así que me emociona este paseo es un ratito en curiara una caminata hasta llegar al pozo de regreso igual ok los precios yo sé que a ustedes les interesa muchísimo esto y con lógica pues porque si les interesa venir tienen que estar consciente de qué dinero necesitan para hacer cada actividad canadima es un lugar costoso muy costoso ejemplo una posada te puede costar entre 800 dólares a más por persona un fin de semana este paquete incluye la estadía las comidas y un paseo sencillo cerca si quieres conocer el salto ángel tanto sobrevolarlo como escalar lo que fue lo que yo hice pues tiene un costo extra ejemplo el full day que hicimos es 300 dólares por persona extra además de lo que ya pagaste por la habitación entonces sí consideradamente es es una inversión pero vale muchísimo la pena o sea yo no cambiaría esta experiencia por nada sé que no todos pueden hacerlo pero me encantaría que en algún momento todos por lo menos una vez en la vida podamos conocer el salto ángel hay otra opción que es sobrevolarlo lo hice la vez pasada que tuve la oportunidad de venir y cuesta alrededor de 400 dólares por persona en avioneta este paseo te sobrevuelan el salto ángel y te llevan a otro lugar a conocer una cueva es bien bonito otra que quería hacer esta vez pero se complicó por diferentes causas número uno es demasiado caro que es sobrevolar en helicóptero son 1800 dólares la hora para cuatro personas en el helicóptero considero que es muchísimo dinero y poco tiempo para disfrutar del salto ángel si te pasas de la hora ya serían 3600 dólares pero tenemos que tener en cuenta que mantener un helicóptero no es nada económico tenerlo acá no es nada económico por eso su precio no es que sean abusadores o que quieran aprovecharse simplemente es lo que cuesta es una aeronave bastante delicada costosa de comprar costosa de mantener entonces por eso es su precio y bueno quería también contarles que desde Maiketía y Maracaibo Venezuela hay vuelos directos hasta Canaima esto me encantó fue gracias a Conviasa la aerolínea Conviasa porque la vez anterior tuve que hacer dos vuelos entonces como que complica más para hacer algo nacional la posada como ya les comenté o campamento como le llamamos acá se llama Aramerú y no tengo nada malo que decir las comidas full piensan en todo, te dan refrigerio durante el día, hidratación, de verdad que en ningún momento te va a hacer falta nada así que yo 100% recomendado tanto Conviasa como Aramerú creo que este vídeo va a ser un poquito largo todavía no estoy decidido si dividirlo en dos pero creo que no, creo que les va a gustar mucho así que sé que los van a ver y si les gustó recuerden compartir el vídeo, darle like a ver si me entusiasmo y voy a otros lugares para mostrárselos tanto a nivel de darles la información de lo que cuesta y para que puedan disfrutarlo cuando yo no podía hacer este tipo de viajes yo disfrutaba muchísimo ver a la gente disfrutando de estos viajes y ahora sí vamos a almorzar para prepararnos e irnos al nuevo paseo una aventura total completamente diferente así que quédense porque aún falta por cierto esta es la entrada de la habitación, miren qué belleza, creo que no se las había mostrado y de verdad que son súper bonitas llegamos a un lugar donde hay una comunidad de unas 30 personas se llama comunidad morocco y me cuentan que no saben de tecnología, no hay luz, se acuestan temprano están totalmente aislados de la civilización por decirlo de alguna manera y es básicamente esto hay niñitos, que increíble, están cerca y están totalmente aislados de lo que es la tecnología la luz, el internet ¡Ya llegamos! listo, ya nos vamos otra vez a la posada estuvo bien chévere la verdad, el río, el pozo estaba bien bien mi gente hermosa, ahora sí me despido lo último que hicimos fue disfrutar del campamento Aramerú su comida típica, las instalaciones hasta que nos tocó nuestro viaje de regreso quería despedirme y agradecerles tanto apoyo recuerden compartir, darle like y déjenme ideas de qué destino quisieran que yo visite para mostrarles ¡Besos!